Último adiós a Alberto Fujimori en Perú. El país sudamericano despidió el sábado al expresidente de mano férrea que dividió a la población y estuvo preso 16 años por delitos de lesa humanidad. Antes de su traslado a un cementerio del este de Lima, el cuerpo del exmandatario recibió honores de Estado en el Palacio de Gobierno. La presidenta Dina Boloarte encabezó el último acto oficial en su memoria. La ceremonia tuvo lugar en el Gran Teatro Nacional, con capacidad para 1.500 personas y contiguo al Ministerio de Cultura, donde el cuerpo del exmandatario fue velado desde el jueves. Al edificio solo ingresaron sus familiares y allegados, mientras cientos de simpatizantes siguieron el acto religioso desde una pantalla gigante afuera del teatro. Fujimori murió el miércoles a los 86 años después de cuatro meses de tratamiento, contra un cáncer de boca. Durante su gobierno de una década entre 1990 y 2000, derrotó a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, cambió la constitución tras disolver al Congreso y sacó al país de la hiperinflación. Durante los 16 años que estuvo preso, Fujimori siempre defendió su inocencia. Pero la justicia lo encontró responsable por las matanzas de Barrios Altos y Cantuta, donde 25 personas fueron ejecutadas a sangre fría por un escuadrón militar en 1991 y 1992. El conflicto interno o guerra contra el terrorismo, como se denominó oficialmente, dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos en el periodo 1980-2000. La gran mayoría civil es según una comisión de la verdad.